¡Vamos a reivindicarle otra al señor Alcárdel! Os voy a hablar con la sabiduría que me da el fracaso. ¡Corre camino! ¡Estate al loro! ¡Corre camino! ¡Estate al loro! Que viene el coyote sentado en la piscina y no tiene licencia y no tiene seguro. ¡Oh, quiero un poco más! ¡Y no tiene caminar! ¡Y no tiene luz de atrás! ¡Me, me, me, me! ¡Corre camino! ¡Sale el barro mi destino! ¡Vivan la vida, sinamelPse! ¡Corre camino! ¡ Şimdi del hermano! ¡Gatifante a la provincia! ¡Se want lo que se nos permita un pozo! ¡Esta compra el unión por la vida durante el mundo! ¡No estamos todos todos los meses! ¡U contagiar nosverán con este Zonés. ¡Oh, no hay un buen morimiento! ¡Se os va a reivindicarle! ¡Es la luz de la vida! ¡Se nos va a reivindicarle de Sevilla y rápa! ¡Forma usted sigo sin experiencing vida! ¡Se os voy a salvarlo! ¡Es la luz en el amor de Evamilla! ¡C animación! ¡Que nos iba a reivindicarle! Música Corre caminos, yo soy un coyote y voy con dos cojones pisándote los talones No tienes escape, estamos como toros, si me levanto encabronao y me beso reír, ahora todos al sufrir Corre caminos, yo estoy en el coyote montado en un casino y no tiene licencia y no tiene seguro Corre caminos, yo estoy en el coyote montado en un casino y no tiene carnet y no tiene duras Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven 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 Ven